qué tal acuaristas cómo están les saluda su amigo javo bienvenidos de nueva cuenta a este su canal la laguna marina de javo acuaristas de agua dulce estanqueros les voy a mostrar este vídeo también las malas experiencias hay que mostrarlas amigos porque también de eso se aprende ahorita vemos a las carpas pues algo triste zonas algo algo dañadonas qué pasó aquí pues este es un acuario que este es un estanque que instalamos en días de pandemia en aquellos días de encierro total estamos hablando de marzo si no mal recuerdo marzo 2020 hicimos este estanque pues ya varios de ustedes le habrán seguido la huella barbilla ya éste se enteraron cuando lo hicimos y por qué etcétera no vamos a entrar en ese detalle a lo que voy en lo siguiente pues ahorita salí para darles alimento son las cinco y media de la tarde salí les doy alimento camaroncito se lo comen a mano poder lo devoran el camaroncito pero me topo con la sorpresa de que el nivel del agua estaba hasta el tope de hecho ya estaba desbordando en aquel lado tiene un desagüe precisamente para guardar el nivel el nivel que tenemos ahorita allí donde está ese zacate está el desagüe sin embargo pues la presión del agua que estuvo entrando aquí al tanque pues es mayor a la del desagüe y por tanto pues la verdad que no sé cuánto tiempo tendría llenando llenando de agua y y pues se llenó todo el todo el tanque la cuestión es que el agua que teníamos aquí en el tanque era un agua 100% ciclada no diría madura porque no existe el agua madura como tal pero si ya estaba 100% ciclado todo el estanque si se fijan rastro de algas la cascada rastro de algas que de hecho hasta cambió su color se ve un poco más clarita ahí tiene unas barbas y ya no las tiene y andan por ahí pero aquí vemos unas burbujitas esto es porque pues el agua que sale del grifo es agua clorada agua con cloro entonces no sé cuánto tendría ya metiendo agua al estanque pero se limpió o sea prácticamente es como si le hubiéramos cambiado el agua por completo al estanque si se puede apreciar hasta el suelo chequen ahí se ve el alimento donde no lo consumieron ahí está en el suelo y pues si da un fuerte olor de cloro entonces que sucedió pues están estresados porque se les cambió completamente las condiciones del agua las condiciones químicas y biológicas que ya tenía el agua de este estanque se cambió por completo este estanque desde que lo monté nunca le había hecho un solo cambio de agua solamente se le repone el agua que se va evaporando pero pues miren ahora sí que sin querer queriendo se cambió más del 80% del agua si no es que el 100% 200% 300 no sé la verdad cuánto se cambiaría aquí de agua pero pues esta agua 100% limpia amigos les digo hasta huele un poco a cloro ahí tenemos muestras y bueno pues este las carpas están aguitadas no quisieron comer no quisieron comer para nada ellas se vuelven locas apenas llegó con el camarón y se vuelven locas y pues no de plano ahorita están muy aguitadas vamos a tratar de ver si podemos agarrar una miren ni siquiera hacen por escaparse si están muy aletargadas es normal cuando se cambian las condiciones del agua de sus acuarios o incluso aquí en este caso del estanque es normal ese aletargamiento es digamos falta de oxígeno es por eso las ven así un poquito inclinadas hacia arriba algunas otras las ven ahí en el cuello no se ve pero unas están completamente en el suelo aquí el detalle es de que no tengo ahorita ningún químico para bajar el efecto del cloro no tengo ningún químico para bajar el efecto del cloro pero bueno espero que ya para mañana esto yo creo que en unas dos horas ya pasó el efecto del cloro espero que ya para mañana y estén bien sin embargo pues como pueden darse cuenta si hay mucha materia muerta mucha materia muerta eso es por exceso de cloro que entró aquí al estanque entonces mucha alga murió el agua ya les digo se cambió por completo y pues no va a tocar más que traerme los test hacerle un test para ver cómo anda el agua y ver de qué manera podemos recuperar la estabilidad de esta agua si desafortunadamente están en exterior aquí caen estos de pájaros caen este hojas como pueden ver ahí caen hojas ahí está el zacate que también gran gran parte de lo que estaba ahí vivo ya también se ve como que amarillento donde está expuesto al cloro y pues este eso posiblemente lo voy a tener que que sacar si dejo las partes que están frescas las partes que están tienen buen color pero todo lo que está amarillento lo voy a tener que sacar para que no haya tanta carga biológica aquí en el tanque ese cloro ingreso aquí al acuario al al estanque perdón pues seguramente me ha de haber matado mucha bacteria mucha bacteria y es posible que tenga por ahí alguna algunos picos de amoniaco los peces se ven aletargados algunos se ven con las bocas abiertas un poquito las agallas pronunciadas o dilatadas pero pues esperemos que que la libren que la libren por unas horas con dos horas que la libren ya la libraron ya la hicieron no tengo manera de hacer algo aquí porque pues todo lo que pudiera hacer sería sacarlos a otro a otro recipiente de agua pero que caso tienen si es la misma agua con cloro entonces no le veo mayor caso de estresarlas más no la veo tan aguitadas al principio estaba la vaquita la beco estaba la esa mariposita latino y donde está estaba una bicolor esa que tenemos ahí abajo esta como que nadaban y siguieron un poquito de lado eso es porque les estaba faltando aire si pero pues ahorita como que ya ya están recuperando el aliento ya los veo nadando un poquito más sin embargo pues no no quisieron comer no tienen apetito entonces espero que esto no pase a mayores lamentablemente fue un descuido humano eso dejarla la manguera abierta aquí aquí en el estanque ahora sí que pues no vamos a buscar culpables vamos a buscar soluciones vamos a ver como como andan los peces de aquí a mañana incluso los peces algunos por ejemplo la beco se ve como se se va levantando su su babita los peces tienen baba entonces se ve como lamoso eso es porque su baba se comenzó a levantar las babas les había comentado que es bacteria se comenzó a levantar y este por eso se ve así por eso se ve así como los colores muy que será como borrosos aquella que está abajo también se le comenzó a levantar su su babita son las dos que he notado se les comenzó a levantar la babita esa de abajo también esta gran bota uy no no se ve pero esa que tenemos ahí las aletas también se ven algo irritadas miren como se ve este platino donde está la unión de las aletas con el cuerpo se ve un poco irritado eso es lo que provoca el cloro de ahí la recomendación que cuando ustedes quieran hacer un cambio parcial a su acuario no utilicen agua directo de la llave si van a utilizar agua de la llave déjenla reposar 24 horas y luego ya ingresan esa agua a su acuario para que no tengan estos problemas si digo aquí están en un estanque imagínense en una pecera el efecto es más grave un mayor problema y por eso en ocasiones son los típicos mensajes de que hago hice cambio de agua y mis peces se murieron eso es típico porque cambian mucha agua rompen con la estabilidad del biotopo esto es un biotopo esto es un micro sistema biológico chequen como está la platino está boqueando mucho tiene las agallas dilatadas pues esto también en general todas están boqueando mucho entonces vamos a esperar que se recuperen de aquí a mañana miren aletargada miren sin nada pero no tanto como cuando están al 100% que apenas pongo la mano y pum salen disparadas como rayo caray bueno ni modo así así le dejamos este video y pues ya mañana les daré actualizaciones espero no dar mal las noticias espero no dar mal las noticias y bueno pues nos vemos en un video el día de mañana cuídense mucho nos vemos ánimo no no ¡Gracias!